Hoy juega el Barça, tenemos previa, competir contra todo, fichajes, Ángel Alarcón y mucho más. ¡Vamos! Empezamos y es que quiero comentar tres temas en concreto, los cuales son los siguientes y tiene que ver respecto al hecho de competir contra todo y lo que es la estabilidad en el FC Barcelona. Primero, Víctor Font dejó unas declaraciones en las cuales comentaba esto, no descartamos una moción de censura si se cruza una línea roja. A ver, yo creo que cada persona es libre de opinar desde su perspectiva respecto a cómo va este mandato, este segundo de Laporta, pero de ahí a una moción de censura, yo creo que ahora mismo no tiene algún sustento y es algo que se viene ya rumoreando desde hace bastante tiempo. Luego, el tema Mbappé, aparte de la ley que van a sacar por ello, estas declaraciones de Tebas, a mí es que creo que se le ve el plumero, pero desde hace tiempo ya, y dicen Tendrás cinco años de contrato en el Real Madrid, es decir, cinco años de posibilidades de ganar la Champions, y es que encima lo he dicho sonriendo, o sea, ni se corta. El presidente de la liga, emocionado por su Madrid. Y luego también en marca, habló Ángel María Villar, que fue expresidente de la ref hace unos años, y dijo esto, Soy del Madrid y del Athletic Club. Y es que, aún así, con esto, fueron capaces de inventar aquello del Villarato en su momento. Tenemos a Tebas celebrando públicamente el fichaje de Mbappé por el Madrid, aunque no es oficial, creo que es un secreto a voces, mientras al Barça le pone mil trabas para poder inscribir. También tenemos a Villar admitiendo que es del Madrid. Tenemos a la caverna diciendo que han ganado esta liga pese al arbitraje, o sea, que los perjudicados han sido ellos, es que no tienen escrúpulos, no tienen descaro alguno, y encima se llenan la boca, hablando de Villarato, con el mismo Villar, lo ha dicho públicamente. Es lo que tiene competir contra un club de estado, eso era lo que quería recalcar, aparte del entorno Barça, que al final termina siendo tóxico, autodestructivo, con una posible moción de censura, y por eso es que normalmente recalco que toda crítica tiene que ir bajo el contexto total de la situación que atraviesa el Barça, de esta nefasta herencia del bartorosellismo a nivel económico y en todo sentido, creo que hay cosas que evidencian que nos tienen muchas ganas, no solamente desde casa, porque el enemigo también está aquí, sino también desde fuera, así que contra todo y contra todos. Una vez dicha esta catarsis, esto que llevaba dentro y quería comentarlo, vamos en clave mercado de fichajes, y es que hay novedades, primero sobre Xavi Simons, donde informa Rouget, su rayo, que el Barça podrá incluir al jugador dentro de su margen salarial si es que acaba viniendo y que su inscripción será aceptable, así que es un buen primer paso en caso de que se termine concretando, y dice que desde su entorno afirman que va a hacer todo lo posible para que se materialice su vuelta al Barça, así que esta sería a modo de excepción, y veremos qué sucede en este caso, porque ante tantos refuerzos que van sonando, ciertos nombres en concreto que llevamos a mencionar, no sé si por un tema económico quizás tengamos que elegir y descartar a algunos, y uno de los que también está sonando con bastante fuerza es Nico Williams, donde actualiza a Alex Pintanel, que Xavi está obsesionado, ojo, con el jugador y lo considera un objetivo prioritario este verano, así que en este caso sería el extremo izquierdo que estaría pidiendo para el equipo, y añade Gerard Romero, que el Barça ha preguntado a la liga por el margen necesario para incorporarlo, así que desde ya el club quiere ir cuadrando ciertas operaciones, y ojalá que podamos llegar a esa regla del 1x1, aunque ahora mismo es bastante complicado, o si no, en todo caso habrá que ver cuál podría ser esta venta dolorosa, pero me imagino que una vez llegado el momento irán saliendo más noticias. Tema Iñaki Peña, primero informa Juan Jiménez que Deco le ha comunicado que el Barça cuenta con el portero para la próxima temporada, salvo una oferta irresistible, bueno habría que definir porque yo no creo que llegue una propuesta de grandes cantidades, pero dependiendo justamente de lo que quiera ingresar el club como meta, en ese caso, y añade Farrán Correas que Iñaki Peña seguirá en el Barça la temporada que viene, en la reunión entre su representante, y Deco se le transmitió que el club quiere que continúe así como él desea quedarse, así que todo indica, al menos según esta información, de ser esto cierto, que Iñaki Peña se estaría quedando, y yo me imagino que de ser así, tendré que aceptar ese rol de segundo portero, y tener muy pocos minutos, porque salvo caso de emergencia, todo indica que Ter Stegen lo va a jugar absolutamente todo, por no decir una cosa, pero sí que sería una gran mayoría, yo me imagino que quizás el 95% de partidos. Luego sobre Lamine Yamal y Pau Qarci, informa Sport que sólo jugarán la Eurocopa, lo cual a mí me parece lo más acertado por un tema de desgaste físico, y es que no lo pueden jugar todos, principalmente teniendo ese precedente de Pedri, y que Fermín López y Eric García podrían jugar con España durante los Juegos Olímpicos, así que ojalá puedan ser convocados, creo que sería un gran paso para ellos, y veremos que termina pasando en ese sentido. Hay una gran novedad en la cantera también, sobre Ángel Alarcón, donde también informa Sport que el delantero ya lleva cierto rodaje con el grupo en los entrenamientos, y está listo para regresar a los terrenos de juego, y que podría tener minutos ante el Nástica, así que ojalá pueda recibir el alta médica pronto, y que esta vez espero que las lesiones lo respeten, porque es un gran talento, y yo creo que si no fuera por estos frenazos, definitivamente tendría dinámica con el primer equipo. Bien, como sabemos, el Girona ha perdido 0 a 1 contra el Villarreal, así que el Barça tiene la oportunidad ahora mismo de certificar esa segunda plaza, ganando dos partidos de las tres jornadas restantes, así que esperemos que pueda ser así, depende de nosotros conseguir ese objetivo. Y ahora sí, ha salido la convocatoria del Barça para este partido contra el Almería, y no está Gundo Gantt por sanción, tampoco está Araujo debido a que sigue con molestias, luego Marcazado se vuelve a sumar a los del filial, y por lo demás los habituales del primer equipo para Xavi. Entramos en la previa, y es que hoy juega el Barça contra el Almería, partido importante de visita y de cara también al segundo puesto, y a ver, respecto al encuentro, si bien el Almería es un rival descendido, eso no significa que saldrán sin ánimos de ganar, seguramente querrán demostrar ante su afición, y ahí es donde el Barça no debe confiarse. El segundo puesto depende de nosotros mismos, como dije antes, y hay que salir a ganar desde el primer minuto, aprovechar digamos que tenemos un motivo, y tratar de terminar la temporada con buenas sensaciones. Entiendo que la segunda plaza no sea un máximo aliciente, pero es clasificar a la Supercopa para aspirar a un título, y también es clave en términos de ingresos económicos. A partir de ahí, hay que reflejar superioridad en el campo, no perdonar tantas ocasiones como a veces hacemos, y tener el dominio desde la posesión y una buena circulación para encontrar justamente esos espacios y poder generar en ataque. Así que cada vez ya queda menos para que finalice esta temporada para el olvido y hay que ganar. No podemos fallar, yo confío en que va a ser así. Y mi porra es que ganaremos con un 0-2, con goles de Lewandowski y el otro de la miña mal. Y ojalá consigamos los tres puntos y así acercarnos a asegurar la segunda posición. Respecto a la posible alineación, dice Sport, que sería la siguiente. Ter Stegen en portería, Koundé en el lateral derecho. Aquí colocan Araujo, pero a ver, no está convocado, así que supongo que entraría Iñigo Martínez junto a Pau Cubarcy. Luego Joao Cancelo en el lateral izquierdo, lo cual creo que es acertado. Mantenemos la línea de cuatro habitual, digamos, en el medio de... Mantenemos la línea de cuatro habitual, digamos. En el medio campo entraría Sergi Roberto en vez de Gundogan, que como dije no está por sanción, y compartiría zona de interior junto a Pedri y Christensen de pivote. Arriba estarían la milla mal, Lewandowski y Joao Félix, ojo, en vez de Rafinha. Así que creo que estamos ante un buen once, hay que salir con todo. Asegurar esa segunda plaza, no tenemos que guardarnos nada. A falta de tampoco para que finalice la temporada, y ante cualquier cosa, también tenemos un buen banquillo, y por lo demás veremos qué es lo que decide Xavi. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios para saber cuáles son sus impresiones y sus opiniones. Aquí leo y también respondo, y recordar también que si quieren apoyar al canal de otra manera, lo pueden hacer aquí abajo en el botón de unirme para volverse miembros. Ya nos vemos en el siguiente, que ojalá sea con victoria del Barça. Veo. Veo. Veo.